Los promotores principales son catedráticos de universidad y luego ellos han ido contratando gente. Somos doctores en biología molecular, en bioquímica, en inmunología y todo el empleo que se ha generado en Vivacel es de alta cualificación, todos doctores o técnicos de laboratorio. Vivacel es una empresa de desarrollo preclínico de fármacos, es decir, nosotros nos basamos en las primeras etapas del desarrollo de un fármaco. Actualmente tenemos dos compuestos en desarrollo basados en carnavinoides. Sin la ayuda de la Administración Pública no habríamos podido hacer prácticamente nada, ni montar el laboratorio ni darnos un tiempo para el desarrollo de nuestros productos. Un banco normalmente, y por experiencia ahora ya lo hemos comprobado, no suelen creer en este tipo de proyectos. Nos piden unos intereses muy elevados, entonces ese hueco lo cubre la Administración Pública. Este préstamo lo que te permite es que te da un periodo de carencia bastante amplio, durante el cual tú puedes investigar sin generar beneficios y cuando ha pasado ese periodo de carencia tú devuelves el préstamo. Nosotros queremos posicionarnos como una empresa líder en el desarrollo de fármacos carnavinoides. Si tienes un proyecto empresarial, cuenta con nosotros. Entra en agenciaidea.es, infórmate y haz tu solicitud. Junta de Andalucía. Andalucía se mueve con Europa.